El año 2022 se iniciaba en Olavarría en febrero, los primeros protagonistas mostrando las cartas, planteando el juego que duraría 10 carreras que mantuvieron la corona en vilo hasta las últimas curvas. La final de la clase 3 se ponía en marcha y Tomás Vittar era el que marcaba el ritmo en los primeros metros. Mientras que Robledo parecía perder algo de ritmo peleando por el tercer y cuarto puesto junto a Joaquín Volpe, quedando como nuevo escolta Renzo Cerretti y tratando de seguir el ritmo del joven mendocino. Mientras Vittar mantenía un buen andar sobre su unidad, Cerretti y Volpe se mostraban por detrás sin dejar margen de error, por quien lideraba las alternativas, quien resistiría solo dos vueltas más, ya que entraba algo pasado en una de las curvas que tiene el escenario, permitiendo que el piloto chaqueño sea quien comande las acciones, al tiempo que Petrachini era nuevo tercero, mientras algo de humo surgía en el auto de golpe cuarto hasta ese momento. Renzo Cerretti mantuvo el primer lugar acorde fueron pasando las vueltas, pero Petrachini ya aparecía como una amenaza latente desde la segunda colocación, tras superar a Tomás Vittar y Robledo seguía en el cuarto lugar, mientras quinto ya se ubicaba a Tiago Martínez. Renzo fue ampliando la diferencia a su favor y con más de tres segundos de diferencia, iba encaminado a lo que parecía ser una victoria asegurada. Por su parte, Lucas Petrachini y Tomás Vittar seguían en zona de podio y con unas diferencias muy cerradas entre sí, Tiago Martínez y Jonathan Baldinelli mantenían un andar ascendente y a ellos les permitía estar entre los cinco protagonistas de relevancia de lo que era la carrera. Llegó la cuadriculada sin novedades y con un rendimiento ampliamente contundente por parte de Cerretti, quien iniciaba la temporada de mejor modo haciéndose de la victoria. Segundo, Lucas Petrachini, tercero, Tiago Martínez, cuarto era Tomás Vittar, quinto quedaba Jonathan Baldinelli y completaban los diez de aquella primera carrera, Robledo, Benedetti, Endischowski, Barba Larga y Juan Pablo Urrutia. La primera final de la clase 2 no se guardaba sorpresas desde un primer momento, perdiendo mucho terreno Alejo Cravero debido a una mala partida y heredando la primera posición Franco Fauret por sobre Santiago Atambuzzi en un inicio. Que no tenía grandes cambios, ya que salía a la pista el auto de seguridad por un golpe que no generaba mayores consecuencias físicas a los pilotos, pero era el protagonista. El relanzamiento permitió que Fauret sostenga el primer lugar sobre Garbiglia y Renzo Blota, quien lograba avanzar luego de un despiste por parte de Santiago Atambuzzi. Algo más tarde, González y Gauchat completaban los primeros cinco lugares sin mayores diferencias y con el suspenso permanente que seguía haciéndose presente. Tanto Fauret como Garbiglia realizaban vueltas similares entre sí, iban construyendo la diferencia sobre Blota, llevándose de esta forma todas las miradas en un entretenido desenlace que se aguardaba dentro de la clase 2. Por su parte, de detrás se destacaba el crecimiento de Alejo Cravero hasta el séptimo puesto, tras el imprevisto inicio que había tenido. La cuadriculada ya estaba a la vista y Franco Fauret logró encaminarse a la misma, prevaleciendo sobre Christian Garbiglia, sobre Renzo Blota, quien tras hacerse el merecido podio en su regreso a la clase 2. Detrás arribaron Luciano González y Maxi Magochat, quienes comienzan sumando puntos importantes, como así también lo hicieron Mariano Sala, Danilo Gil, Franco Nassi, Martín Chico y Santiago Lantela en el top 10. En la clase 1, la primera final de la jornada tuvo lugar con Santiago Leguizamón. El joven roqueperense llegaba liderando todas las acciones de todo el fin de semana y haciendo lo propio en la primera parte de la final, ubicándose por detrás de Villabrillo en Aila, mientras Diego Barano, que largaba cuarto, quedaba detenido con su unidad, perdiendo las chances de ser protagonista. La salida del auto de seguridad, con solo dos vueltas cumplidas, hizo que no se generaran demasiadas modificaciones en los primer planos, retirándose el auto de Joaquín Lara para seguir con las alternativas de la primera final del año. En este marco, Leguizamón marcaba diferencias y a su favor, porque al tiempo que canje el aro, ya alcanzaba la segunda posición, producto de un gran inicio de la final, mientras Villabrille, Sintiolo y Martínez completaban lugares de relevancia. Mientras el representante de Roque Pérez se encargaba de prevalecer con una diferencia a su favor, Villabrille en Aila nuevamente llegaba a la segunda colocación, mientras Sintiolo era el nuevo tercero, teniendo por detrás a Martínez y a Cancelaro, quienes sostenían la expectativa, pese a hacerlo, algo más atrás en el clasificado. La final generó el suspenso en la disputa por el tercer lugar, con Leguizamón que mantuvo una contundencia manifiesta desde el inicio de la carrera, y se llevó a la victoria. Segundo fue Franco Villabrille en Aila y tercero Justo Sintiolo, que finalmente sería recargado, quedando como nuevo tercero Agustín Gajate, el piloto chaqueño. Cuarto terminaba Miguel Cancelaro, quinto Adriano Viña, y completaron los primeros puestos Federico Domínguez, Felipe Martínez, Justo Sintiolo, Nicolás Ardesi y Mariano Cordán. De esta manera, pasaba la primera fecha en Olavarría, dejaba planteada la guerra que seguiría en Concepción del Uruguay el mes de marzo, donde nuevamente los contendientes saldrían a la fiesta para dar todo. ¡Gracias!